Vamos a repasar los dos goles que le dieron la clasificación a la final de esta Copa Argentina, Huracán. En el primer tiempo, de un saque lateral a los 22 minutos, la recibe Guanchope Ávila. La baja de cabeza para Espinoza, el jugador del partido. Categoría 95, un futuro tremendo. Cara a cara con el arquero, tapa Conde y de rebote Mandarino. Para poner el 1 a 0. Huracán que era el mejor de los dos, pero hasta ahí. Había sido el mejor en el primer tiempo, pero el segundo, la supremacía, fue notoria. En 25 minutos le había generado 5 situaciones de gol y decíamos, ¿cuándo lo va a definir Huracán? ¿Hasta cuándo le va a perdonar la vida? Los goles que no se hacen, en el arco de enfrente se pagan en el propio. Es un viejo refrán del fútbol, hasta que llegó esta contra. Ahora, Espinoza otra vez, lo habilitó a Guanchope Ávila, que había desperdiciado una chance muy clara en la jugada anterior. Y aquí, aquí la marcó, marcó el segundo. Cerró la historia, confundido Rafaela, impreciso, desordenado, desconocido por lo que había hecho en este semestre en el fútbol argentino. Huracán es finalista de la Copa Argentina.